Este tipo de observación, tan fundamental, tan obvia como uno la piensa, ayuda a explicar por qué yo puedo tener una crisis como Lima, donde cae de golpe el valor, la liquidez. Keynes habla mucho de eso, fíjense en la teoría general, y él pone el valor de un activo es los fundamentos, que todos saben, más la liquidez. Y esa parte de la liquidez es la que puede desaparecer. Porque tiene las mismas características de él. Eso lo lleva a él, esto ya son cosas mías, en un párrafo no lo usa ninguna otra parte, este párrafo, lea lo, piensa en lo, el punto que él hace es que tal vez estos papeluchos valen, no porque esté el gobierno, porque todos muchos dicen, no, porque Estados Unidos está atrás. ¿Ustedes creen que llevando 10 dólares a la Reserva Federal a alguien le va a dar un café? ¿Quién le va a dar algo? Por eso es que tiene el gobierno. Un gobierno con déficis fiscales como los que tiene. Deuda altísima, si yo pongo Medicare y todo eso, imposible. No puedo seguir ingenuo y pensar que no van a dar algo. Lo que sí pasa es que cuando yo me voy a la esquina y me quiero comprar un coberco, el tipo que vende coberco, pone el precio ahí. Es él el que me está dando el backup. Somos nosotros, en Estados Unidos en particular, que aceptamos, yo tengo un contrato con la universidad que por un año mi sueldo es tanto. Y estoy dispuesto a trabajar por eso. Y implícitamente estoy dispuesto a tomar el dinero que me dan y aceptarlo como un pago por mis servicios. Y eso lo hacemos todos. Entonces, esa es la base. The backup is us. En serio. Entonces, esa es un poco una idea bien interesante. Con la que lleva muchas cosas. Lo hace pensar a uno en cosas lindas. Como por ejemplo, Alan Taylor me decía que esto debería llamarlo The macro foundations of macro economics. Dice, sticky prices. Que siempre pensamos que es una molestia. Si no existiera esa cosa, seríamos en pleno empleo. Esto sugiere, si no existiera tal cosa, no tendríamos dinero. Y como no tendríamos dinero, no podríamos hacer comercio. Seríamos súper pobres. Como ustedes lo piensan. En fin. Hay muchas cosas muy interesantes. Este es mi chiste. In God we trust. In God and sticky prices. Yo creo que de algo inaceptable, una herejía, obviamente, yo reemplazaría en God we trust en sticky prices we trust. Y hay muchos temas acá. Ayuda a explicar de repente por qué los bitcoins pueden ser inestables mientras la gente no fije precios y salarios en términos de eso, etc. Así que hay y sigan conmigo. Yo no tengo que ir la verdad que la gente le pido perdón. El tema, pero si lo dejo un poco con el interés de que estas cosas, el rol de la liquidez es bastante central para entender el mundo en el que estamos que lo lindo para nosotros como académicos es que no hay respuestas, que hay pocas, que hay preguntas importantísimas. para decirles es buena noticia. Yo sigo escribiendo sobre estas cosas, pueden encontrarlas en mi página. Me toca acá parar, pero me gustaría al menos tomar una pregunta, una o dos preguntas de la audiencia. Sí. Yo tengo una consulta relacionada a lo que yo he dicho en el momento, que era esto de extraer información de las señales. Hace cuatro semanas en Argentina vivimos una especie de desarme del sistema de estructuración financiera. quería saber si usted lo ve esto como una interpretación de señales del mercado interno argentino que tiene que ver con particularmente nuestra perspectiva del cual se trata de la tasa de la tasa. Yo creo que hace tiempo ya que se viene pensando que cuando suba a Estados Unidos la tasa de interés va a haber un episodio de systemic saddenstopping. ¿Cuándo ocurren esas cosas? Nadie sabe. porque no hay ningún fundamento que lo indique. Cuando coincide, cuando empieza Turquía a tener problemas, el mercado empieza a tomar eso como una señal de que podría ser el principio. El hecho de por qué estamos en una situación de tremenda incertidumbre en este seminario que hicimos el otro día ahora en Clash tenemos a Pablo Leme, un tipo que conoce un mercado muy muy bien y toda la evidencia es que hay una incertidumbre tremenda. Él es un inversor profesional y está en TV en TV de tres meses o seis meses y tiene todo su postafolio para donde vean un banco en los emergentes en particular. Entonces, ha empezado esa cosa desde como se dice en inglés el run for quality y era la busca de lo que se llama calidad. ese elemento no se puede descontar. Lo que pasa es que la Argentina aparte para mí un poco el pecado mortal en este contexto fueron las demás porque estos ataques especulativos puede ser de repente que el valor de las demás caiga pero cuando son deudas a corto son dos cosas deudas a corto plazo ese impacto es muy rápido. Y número dos luego de hablar que la tasa de cambio era flexible no la dejaron ser flexible ese es el problema ahí tienen un lindo ejemplo no, yo tengo el tipo de cambio al flexible yo quiero ver cuando te apriete el zapato a ver qué es lo que hicieron perdieron tres fijaron en el peor momento porque es un país que la gente piensa en dólar entonces tuvieron miedo que la tasa de inflación se le iba a disparar el inversor sabía eso no son esos lo van siguiendo saben estos tienen un miedo tremendo que se le va a la tasa de cambio entonces yo tengo carretrae estoy más dispuesto a meter plata porque sé que yo puedo salir como salió JP Morgan otros más higienos se quedaron adentro y cortaron la cabeza decir hubo gente que perdieron pero perder no ayuda al ajuste tampoco porque entonces cuando la gente pierde después empieza a decir mira otra vez invertí en la Argentina y perdí la camiseta entonces hay una interacción de cosas ahí que luego se vuelven como se dice en inglés self-validantes self-validantes self-fulfill y yo creo que están todos esos factores y ahora cuando uno habla en Nueva York con inversores dice vos invertirías miran a uno tratan de ser simpáticos como saben que uno es argentino pero la respuesta que está bien clara ni lo inventó la Argentina porque sabe y no ya no es la Argentina mi temor es el otro tipo que invierte un tema que para Keynes fue muy importante que le llamaba expectations of expectations que está en la liquidez ahí así que yo creo que está tan complicado como ese es decir recuperar en ese contexto la confianza de que vuelvan los capitales no es una tarea menor y no sé si el gobierno lo puede hacer individualmente menos en un periodo eleccionario se hace muy difícil es difícil ser optimista aunque hagan lo mejor la mejor respuesta de este poder Guillermo si quería consultarle como ve usted digamos si Argentina no logra en los próximos meses bajar el riesgo país por debajo de los 600 puntos como podría afectar eso del esquema monetario y como ve todo el tema de las LELIC digamos de las letras de liquidez su crecimiento digamos como se va a hacer un problema con la LELIC yo estoy por escribir una notita porque veo que hay mucha confusión la Argentina tiene dos pero digo que la Argentina tiene dos monedas una es lo que se llama base y lo otro digamos que es la LELIC la tienen los bancos los bancos abren cuentas corrientes pagan tasas de interés sobre eso pero al final digamos que estamos dos tenemos dos sustitúden de dinero y con las LELIC piensen así hagan un modelito con dos manis y la tasa de interés sobre el dinero que sea el dinero LELIC que sea la tasa de interés yo jugando con eso te cambio la tasa de cambio entonces al subirla aprecia la moneda al bajarla deprecia en primer lugar quería mencionar eso porque es un lindo ejercicio para los macros que ustedes han puesto una mano y pongan dos y pongan con Charlie Beck hemos escrito varios artículos sobre eso sobre ese tipo de puntos y yo creo que ayuda mucho para pensar estas cosas ahora yendo más al caso concreto de Sadestop si estamos en Sadestop estamos arriba de 700 ¿no es cierto? la última vez que yo vi mire el riesgo país entonces en ese caso lo que quiere decir es que es muy probable que haya entradas capitales y el tema este nuestro trabajo empírico para el promedio pero el promedio de muchas muchas observaciones curiosamente en ese promedio la cuenta corriente es negativa 5% igual que tenía la Argentina a la salida del Sadestop los salarios reales caen por lo menos 20 o 30% ¿qué es lo que yo veo en la Argentina? hay una resistencia enorme en que eso pase entiendo los trabajadores el problema es que el nuevo equilibrio puede tener precios relativos muy diferentes el tipo real de cambio sube como 40% subió mucho al principio de la primera devaluación pero se la está comiendo se está apreciando otra vez entonces si las fuerzas políticas por ejemplo con el salario real hacen que se trate de que el salario real se cae que caiga muy poquito es verdad que ahora ha caído pero sigue la presión sabemos si el salario vuelve a subir en particular me preocupa que suba más y ya nos ha pasado antes en el sector público es muy difícil bajar en el sector público porque me está bajando el salario del tipo que trae el café y a vos no te gusta tomar café frío es menos un café con poison adentro entonces se hace difícil bajar los salarios del sector del sector público pero hoy día el sector público es 50% menos pero 50% digamos es decir yo lo que temo es que si nos quedamos en esta tesitura en este desastre y hay poco que nosotros podamos hacer va a haber tiene que haber cambio de precios relativos como yo creo que va a haber resistencia política se va a tratar de compensar y eso te extrae la la hiperinflación porque entonces empezás a luchar salar el doble B contra P doble B contra P doble B sobre P tiene que caer excepto que uno haga algo más fundamental podéis llegar y ahí me gusta yo les decía a los chicos ayer hablando que hablaran contigo sobre el episodio del austral yo creo que es un episodio que merece yo no he visto seguramente decime después o mandame un email y contame pero yo todavía sigo muy impresionado como un episodio que él mostraba hoy donde fue espectacular el efecto del austral al principio terminó una hiperinflación espectacular yo creo que es un llamado a atención de cómo las cosas se pueden salir de curso y yo me temo que estamos en una complicada ahí se salió de curso no teníamos acceso a nuestras mentales entonces si de golpe las presiones políticas yo sé que las tenían ustedes a través de su ruido me decían no, pero Alfoncín quiere gastar más porque habrá que arreglar más las cosas entonces a veces se va la inflación al número que nos mostraba hoy el profesor a niveles sin precedentes creo, ¿no? inclusive que es impresionante cuando miro el déficit fiscal será un poquito más grande pero no es un desastre el llegaron a tener superado el primario bien impresionante por el efecto Olivera Tance creo, ¿no? que estaba operando ahí es decir si uno lo miraba decía no, acá no no se fueron no se se dice no se fueron de mambo no se fueron no eran mangas locos que estaban haciendo eso y sin embargo esta cosa se salió un lado entonces eso es lo que me da miedo a mí y creo que hay que hacer llegar al gobierno darse cuenta de que el gobierno la oposición ahora ya estoy me volví político perdón y creo que no, no político sino yo creo que estas cosas van más allá del Banco Central van más allá del Ministerio de Finanzas y ahí es donde probablemente pues podemos terminar sufriendo el hecho de no tener un equipo económico que ponga todo junto porque y además de la mano de la oposición creo que sí que es una situación no quiero crear pánico yo más bien quisiera pasar el mensaje que es lo que estoy tratando de hacer seguramente hay solución pero si pretendemos que acá no pase nada que el salario tiene que volver donde está que como yo escucho que hay que aumentar el consumo porque miran a ver si cayó el consumo una economía que tiene una tasa de ahorro del 14% pero aquí en la mitad más de consumo ¿qué quieren crecer? ¿creen en papá no es él todavía? realmente es algo que no cierra y siento que no no se toma en serio no se hable ese lenguaje que sería creo el apropiado para que la gente se prepare y diga bueno entiendo esto está muy grave el enfermo está en intensa terapia ¿no? en fin lamento muchísimo me encantaría durarme todo el tiempo y seguir charlando pero tenía otro compromiso aplausos aplausos ¡Vamos!